Estamos en el vídeo de cómo explorar el line Esto por aquí, esto por aquí Aquí estos pepinos Y vale Perdón, perdón, me he equivocado, era esto antes Vale, ahora sí Vale, este es la escopeta Vale, es que voy lag out, ¿sabéis? Y hubo Bueno, ahora tengo el ataque del negro, ahí Bueno, por aquí Ahora la descripción El código que está ahí Está guapísima No utilizar hack Si estuviera acá, se me quedaba acá, ¿sabéis? Vale Me ha aparecido Eso ya era por aquí Vale Vale, es con la pistola pesada esto Vale Avalorarlo 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 ¿Vale? Vale, ahora es con la estropeta Vale Ahora es por aquí ¿No? Vale ¿Vale? 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 esto ahora va vale voy a coger yo esto porque lo he utilizado que ha dado mucho el recargar sabéis? vale no, 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 no aquí vale y por allí no hay más, no? no hay más no hay más y a ver esto cof cof ah vale, empieza ahora vale 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 vale